Mínimo de 35 millones de compras al mes. Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Simón Gómez. Para los que no me conocen, si ese es el caso, por favor consideren suscribirse que ya tenemos muchos videos como este y los pueden encontrar en esta playlist de justo acá, de lo que no te dicen los bancos. Oigan, hace unos meses, hace un par de meses, hicimos un video sobre la tarjeta de crédito más exclusiva del mundo, que es la American Express Centurion. Solo por invitación, solo invitan a los más duros de los duros en cuanto a gastar y facturar y tener billetes. Se refiere a esos, son los únicos que invitan. O sea, grandes artistas de la música, celebridades. No sé, Bill Gates me imagino que será su tarjeta de crédito. En fin, muy poca gente en el mundo tiene una American Express Centurion. El día de hoy vamos a hablar sobre la tarjeta de crédito más exclusiva o bueno, puede que sea una de las más exclusivas porque puede que hayan unas de las que ni siquiera sepamos. ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Pero que haya así tarjetas por invitación. Solo sé que hay una en Colombia. Así que solo invitan a los chachos de los chachos, pues. Y es la tarjeta One Rewards Metal de Scotiabank Colpatria. Como su nombre lo indica, Metal, la tarjeta es en metal. El nombre de la persona que la obtenga es grabado en láser. No es así en plastiquito con relieve. No. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esta tarjeta. ¿Será que valdrá la pena? Por ahí estuve leyendo en La República, si no estoy mal, que esta tarjeta solo se la dan, o sea, solo invitan, mejor dicho, a quienes tengan más de mil millones de pesos en inversiones. No sé si necesariamente en Colpatria o en el segmento de inversiones de Colpatria o en general personas que tengan más de mil millones invertidos. No sé cómo funciona ahí el tema. Vamos a ver si en la página de Colpatria nos dicen eso o si simplemente nos quedamos con la información que me dio La República. Recuerden que esto no es asesoría financiera. Ninguno de mis videos lo es. Simplemente todo lo que hay aquí es mi opinión personal y pues lo que está en las páginas. Eso es todo. Vamos a ver entonces qué no nos dice Colpatria sobre la One Rewards Metal. One Rewards Metal. Bienvenido al mundo. One Rewards Metal. La tarjeta para ser así exclusiva está como feita. Se ve como una visa clásica, aunque si es en metal, pues eso de esos videos que hacen así dejando caer la tarjeta y que suena más poderoso. Aunque bueno, algo que tampoco sabemos es de qué metal está hecha la tarjeta, ya que la American Express Centurion, que es la, como les decía, la más teza de las tesas, está hecha de titanio. ¿Esta de qué estará hecha? ¿De aluminio? No lo sé. ¿De qué estará hecha? Lo invitamos a descubrir los privilegios que esta tarjeta, la primera de su clase en el país, le tiene reservados exclusivamente a personas como usted. ¿Cómo yo? ¿Cómo saben que soy yo el que está leyendo esto? Beneficio. Reciba 100 mil puntos de bienvenida por 15 mil dólares en compras con la tarjeta en los primeros tres meses. Además, acumula cuatro puntos por cada un dólar en compras. ¡Wow! 100 mil puntos de bienvenida. 100 mil puntos de bienvenida por 15 mil dólares en compras. 60 millones de pesos hay que gastarse. O sea, normalmente, para acumular los 100 mil puntos de bienvenida, si no estoy haciendo el cálculo mal, hay que gastarse 25 mil dólares, ya que son cuatro puntos por cada dólar. 100 mil dividido cuatro son 25 mil dólares. Entonces, pues, para quien gaste tanto, para quien gaste así, da 20 millones de pesos al mes solo con la tarjeta de crédito. Mis respetos. Si alguien que está viendo este video tiene la tarjeta, comente. ¡Hola! Yo la tengo. Y gracias por hacernos sentir mal a todos. Cuota manejo 0 pesos con 3 estrellas por cumplimiento del monto mínimo en compras al mes. Exclusivo para clientes Scotiable Wealth Management. Creo que esto es lo que les decía de los mil millones de pesos en inversión. Scotiable Wealth Management. Para quienes no hablen el idioma inglés, Wealth Management es administración de riqueza. Cupo de la tarjeta la entregan desde 50 millones en adelante. O sea, puede tener cupo ilimitado, me imagino. Pero de 50 millones en adelante y es una Visa Infinite. Guau, guau, guau. Beneficios financieros. 2% de cashback en compras internacionales. Reciba al vuelta el 2% de todas las compras internacionales que realice con su tarjeta. No se tiene tope en el monto de evolución. Bueno, eso está. Bueno. Cero de cuota manejo por el monto mínimo en compras al mes. Solicítela con su banker. Con Search, asistente personal. Comunícese con un asistente personal que le ayudará en lo que necesite. Envídeo obsequios, entradas a espectáculos, arreglos de viaje desde cualquier lugar del mundo. Ingrese al Con Search Digital aquí. Beneficios en viajes. Descuente con 12 traslados gratuitos cada año desde su casa hacia el aeropuerto. Recuerde programar el servicio antes de viajar llamando a la línea. 12 traslados es un resto. Acceda a Visa Luxury Hotel Collection. A Visa Médica Online. Y más beneficios registrándose aquí. Priority Pass hasta el 31 de diciembre de 2021. O sea, ya no está. Ah, bueno, pero esto lo cambiaron por el Visa Airport Companion desde el 1 de enero de 2022. Esto reemplaza esto. Acceso a membresía Visa Airport Companion que le permite disfrutar de más de 1.200 salas VIP de los aeropuertos a nivel global. Incluyendo salas VIP Avianca y la TAM a nivel nacional. Disfrute de entradas gratuitas y sin límite para ustedes y sus acompañantes. Wow, esto está muy bueno porque la mayoría de tarjetas que tienen esto, digamos que me den 6 entradas al año a mí. Pero quiero entrar con un acompañante, entonces ahí se me fueron 2. Y aquí son gratuitas y sin límite. Joder, pucha, lo que uno se tiene que gastar con esta tarjeta para que esto sea así. Regístrese en la app Visa Airport Companion con su tarjeta Visa Metal Escucha Banco del Patria para acceder a las salas disponibles del convenio. Tenga a la mano su app Visa Airport Companion y su tarjeta de crédito One Rewards Metal para ingresar a las salas. Consulte, bla, bla, bla. Recibo descuentos y servicios adicionales en restaurantes. Tiendas en aeropuertos y transporte desde y hacia aeropuertos. Asistencias, bla, bla, bla. Requisitos. Esta tarjeta es exclusiva para clientes del segmento Scotiabank. Scotia Wealth Management y se entrega por invitación del banco. Consulte con su banker. Entonces uno tiene que decir, hola banker, ¿será que me invita? Si uno tiene un banker, claro. Encuentre los requisitos aquí. Bueno, ya vimos que los requisitos es que me inviten. Edad mínima para adquirir el producto es de 21 años sin edad máxima. Asalariado con contrato término indefinido mínimo 6 meses. Se aceptan solicitantes con 3 meses en el empleo actual, demostrando continuidad laboral. El periodo cesante no debe ser superior a 3 meses y debe haber trabajado más de un año en el empleo anterior. ¿Ingresos desde 1.5 salarios mínimos? Sí, ¿cómo no? ¿Ustedes creen que esta tarjeta se le van a dar a una persona que se gane 1.5 salarios mínimos cuando el requisito es literalmente ser miembro de Social Wealth Management? O sea, alguien que se gane 1.5 salarios mínimos. ¿Necesita alguien que le administre la riqueza? O sea, con esto no pretendo ofender a nadie, pero me parece como chistoso que lo pongan así. Para independientes, desde 2 salarios mínimos. Para pensionados, desde 1.5 salarios mínimos. O sea, ya nos están diciendo que esta tarjeta es así como el top de tops. ¿Ponen esto en serio? Vean, además, cómo aplicar es exclusivamente por invitación. Lo repiten en todas partes. ¿Y cuál es el consumo mensual que hay que tener para tener la tarjeta exenta de cuota de manejo? Quiero saber. Vean, aquí está la letra pequeña. Esto es lo que no nos dicen. O sea, vean, términos y condiciones. Y tengo esto como al 150%. El no cobro de la cuota de manejo sujeto al monto que sumen las compras en establecimientos realizadas con la tarjeta durante el mes. Para el no pago de cuota de manejo, los clientes deberán realizar un monto de más de 35 millones de pesos en compras al mes. Mínimo de 35 millones de compras al mes. Además, si vamos a la página de Colpatri y entramos al segmento de tarjetas de crédito, sobre todo al segmento de tarjetas de crédito, vean lo que sale. One cashback, one light, one rewards classic, one rewards gold, one rewards platinum, one rewards black. Pero no sale la metal. Entonces, por eso se me hace muy chistoso. O sea, que digan que se la entregan a alguien, que se gane 1.5 salarios mínimos, nuevamente, no es por ofender. O sea, no importa lo que cada quien se gane, eso es problema de cada quien. Y cada quien sacará la tarjeta que necesite, la que mejor se acude a lo que uno necesite gastar. Pero, a ver. ¿Cómo ofrecen una tarjeta diciendo como si no, si se gana 1.5 salarios mínimos, puede aplicar? El banco lo va a invitar, seguramente, si se gana 1.5 salarios mínimos. Pero te tienes que gastar 35 millones de pesos al mes y quedas exento de la cuota de manejo. Y ahora, ¿cuál es la cuota de manejo para ver si vale la pena gastarse los 35 millones de pesos al mes con la tarjeta? La cuota de manejo es de 102.990 pesos. 102.990 pesos. Entonces, pues, si me voy a gastar 20 millones, pues, lo mejor es pagar la cuota de manejo. Porque no me voy a gastar unos 15 millones extras y no necesito gastármelos solo para ahorrarme 100 mil pesos. Que es un montón de plata. Pero, pues, para quien tiene para gastarse 35 millones de pesos al mes o más. Pues, 100 mil de cuota de manejo no es demasiado. Es una cuota de manejo de 1.200.000 pesos. Más de 1.200.000 pesos al año. Que es bastante. O sea, a mí me dolería bastante ese millón de pesos solo en cuota de manejo de la tarjeta. Pero es que, además, 35 millones de pesos al mes. O sea, 350 más 35 más 420 millones de pesos hay que gastarse el año para tener la tarjeta de exenta de cuota de manejo. Esa es la tarjeta más exclusiva de Colombia. Bueno, por lo menos de la que se sabe que es. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que vale la pena tenerla si uno es una persona con mucho dinero? No suena mal en cuanto a todos los beneficios que tiene. Si uno viaja mucho, de pronto vale la pena pagar esa cuota de manejo de los 100.000 pesos. Pero, bueno, es un nivel al que todavía no he llegado. Entonces, no sé. O sea, en este momento yo digo como para mí no vale la pena. Pero, pues, porque no tengo como cubrir los gastos. Pero, quién sabe si algún día me la llegan a ofrecer. Si sería bueno aceptarla o no. Si hay alguien que la tenga, por favor, dígame. Si hay alguien que la tenga ganándose 1.5 salarios mínimos. De verdad, felicitaciones. Me parece que es como un mal chiste que Culpatria ponga eso ahí. Nuevamente, no con intención de ofender a nadie de mi parte. Simplemente es como están mencionando dos cosas completamente distintas. Es ridículo. O sea, no es porque cualquier persona no debería tener acceso a esta tarjeta. Sino porque mil millones de pesos en inversiones. Si te ganas 1.5 salarios mínimos al mes. En fin, amigos. Eso es todo por hoy. Déjenme saber de qué otras tarjetas deberíamos hablar. Qué otras tarjetas muy exclusivas conocen. ¿Cuál es la más exclusiva que tenemos en Colombia? Por ejemplo, hasta donde yo sé. Es la American Express Platinum. Pero, de pronto tienen una por ahí oculta. No sé. Si alguien sabe de alguna tarjeta oculta que yo no sepa. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Y nos vemos a la próxima. Chau.